Estoy en la autopista A gran velocidad Prendo la radio y me envuelvo en una canción La historia que cuenta despierta mi imaginación Voy conduciendo y pensando ¿Por qué no estás junto a mí? Para huir de aquí, de la ciudad De todo esto Si yo pudiera con mi mente Ir donde estás y traerte Cámbiate rumbo y llegar Donde el camino nos lleve Si yo pudiera con mi mente Tenerte aquí frente a frente Poderte hablar y besar Esa sería mi suerte Música Prendo la radio y me envuelvo en una canción La canción, la historia que cuenta despierta mi imaginación Voy conduciendo y pensando, ¿por qué no estás junto a mí? Para huirme aquí, de la ciudad, de todo esto Si yo pudiera con mi mente, ir donde estás y traerte Cambiar de rumbo y llegar, donde el camino nos lleve Si yo pudiera con mi mente, tenerte aquí frente a frente Poderte hablar y besar, esa sería mi suerte Si yo pudiera con mi mente, ir donde estás y traerte Cambiar de rumbo y llegar, donde el camino nos lleve Si yo pudiera con mi mente, tenerte aquí frente a frente Poderte hablar y besar, esa sería mi suerte Gracias por ver el video